Una ovación rompió el silencio al tiempo que el enorme telón del escenario de la Alhóndiga se abrió totalmente. La Orquesta Sinfónica Mexiquense llenó ese foro con el concierto de clausura del 45º Festival Internacional Cervantino. La entrada de Eugenia León generó otra ovación, que se engrandeció cuando comenzó a cantar el corrido El Caballo Blanco de José Alfredo Jiménez, con la sandunga Amar y Vivir de la inmortal Consuelito Velásquez, lo que construimos de Natalia Laforcade motivó a que las palmas del público fueran un acompañamiento espontáneo y entusiasta. El Ratón Vaquero, tema infantil de antaño escrito por Francisco Gabilondo Soler Cricri, puso el broche de oro a la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Notimex.